...bloquearlo con el terrazo derecho de el dominicano, el dominicano que tiene su estilo decíamos de repente se ve abrumado por el impacto de Saúl el Canelo Álvarez, sin embargo, no todos los golpes son con tanta potencia, pero si el que tiene mayor frecuencia de golpes ha sido el mexicano que está allá al fondo, el blanco el Canelo Álvarez ahora la derecha, alcanza a regalarlo como entra en la cabeza, ahora el dominicano intenta lo perdón, izquierda Saúl, acciones del segundo de 12 rounds entrando en la recta final, bien, la creación de Saúl, la derecha abajo y la mano izquierda a la barbilla de Eury González el millón le dice ahora los campeones mundiales mexicanos, sobre todo de esa parte, la República de Jalisco braza por la cintura, Eury González recordando a Joves Serra recordando también a grandes campeones como Pedro Flores y así, en fin, una lista importante de campeones orbitales de Jalisco mueve los guantes a 70, ahora el dominicano tratando de manejar la distancia ahí están parando la acción porque algo tiene en el guante izquierdo Saúl Álvarez y puede lastimar en un golpe a su adversario así es de que el referee muy bien tiene que estar al pendiente de todo lo que pasa y obviamente le quitó ahí algo que sobraba al vendaje entrando a la recta final de este segundo round va precavida ahora Saúl, alarga la mano izquierda a la derecha también, sin embargo, se le acaba el tiempo al millón González, suena la campana, se fue el número dos se encuentran de frente y esquivan la mirada uno al otro este episodio en dos ritmos uno con una rapidez increíble, otro con más cautela y llega un poquito jadeante ahí ¿todo bien de aire? el de México ¿te ha conectado? ¿te ha conectado? hay que pasarlo ¿te llega fuerte? ¿cómo lo sientes? no, ok entonces hay que trabajar mucho la cintura, mijo acá, espérame aquí usted puede checar la repetición esa maquinita de golpes que estaba soltando el dominicano sobre el boxeador azteca, lo tenía contra las cuerdas metiéndole toda la metralla, como usted puede apreciar hasta que el mexicano se decidió a salir de esa incómoda postura y meter también puñetazos constantes y sonantes todo se prepara, fuera segundos reiterando el saludo a todos los que nos siguen en esta transmisión que bueno que están con nosotros en la pelé estelar dos cinturoncillos en juego tercera llamada, Juan Carlos a la vista, número tres, Mario Entuña de dos cerrados, saludos cordiales a toda la República Mexicana más allá de las fronteras, por supuesto toda América Latina aquí va la ofensiva Eury González, el millón, dominicano Azuli, amarillo en el pantaloncillo, elegante de blanco, Saúl Álvarez que conecta con izquierda y con derecha los valores que tal les falta un poquito la distancia justa para meter la mano derecha a la izquierda está González deseamos de azul y amarillo, de blanco Albo, vistas al momento Saúl de Canelo Álvarez que es sorprendido con la derecha con la izquierda también alcanza a hacer el rolling movimiento de cabeza del mexicano que suelta, gancho al lado del cuerpo de Eury y la izquierda también la mejilla derecha del dominicano el dominicano está cachando de repente Mario pero siempre tiene que estar con mucho cuidado el mexicano a la fuerza porque en cualquier momento llega el destello es impresionante la musculatura de los dos el cuerpo bien trabajado no hay grasa que presentación tienen ambos pugilistas tiene la estampa de boxeadores caros el mexicano número 7 de la organización mundial de boxeo que preside machito al cárcel el campeón de la federación norteamericana boxeo clavar al consejo mundial que preside don José Solerán Chagrón está a la derecha así que están disputándose unificar los cinturones están peleando por conservar un vito y otras cosas más ahora fíjate la importancia de América Latina en esta parte del mundo es donde radican los organismos mundiales más importantes América Latina es parte fundamental de este deporte en el mundo y es la plataforma Next Boxing Generation y viene Aurelio González conectando con derecha y con izquierda tiene que nulificarlo al guante izquierdo americano Saúl El Canelo Álvarez los dos pesaron 66.200 en la probada el día de ayer izquierda ligera que suelta ahora Eury la derecha la oreja izquierda del dominicano una pelea que seguramente le falta emotividad pero seguramente va a crecer en la misma porque es cuestión de tiempo que los estilos se empiecen a identificar máxima la derecha que vuela por parte el canelo de izquierda también el op únicamente que dibuja el tapatío de espalda a la pantalla ya enroquecido de la espalda al tallarse por las cuerdas ahora saluda el canelo Álvarez abriendo el compás ahora se siente cómodo ahí en las cuerdas el mexicano va a poner el dominicano están en clinch ahora el club hasta el momento tranquilo no se metió en la pelu y hay precauciones por parte de los dos indudablemente creo que los mejores golpes han sido por parte del canelo que le dicen así por ese color de cabello color canelo exactamente le mete la cabeza peligrosa ahora Eury Diego González una pelea pareja me acabo de decirlo quien propone un poco más ha sido el mexicano que suelta a la izquierda a la derecha pero aquí es historia porque este episodio termina nada que sigue al tú por tú el combate este fue un poquito más cauto por parte de los dos inició el primero todo tren el segundo combinado y no se pierda Juan Manuel Márquez frente al tremendo rival Juan Díaz títulos en juego el día 28 de este mes de febrero claro que sí por HBO no se lo pierda claro que no y aquí está la afición por supuesto viendo siempre al pendiente en este escenario ha crecido Next Boxing Generation la gente ya empieza a reconocer el trabajo de la idea de promover boxeadores latinos Mario Antuña y Sevella Gran Plaza y bueno Next Boxing Generation estará también en Argentina próximamente el 21 de marzo próximo en Rosario bueno pues aquí es una ciudad cosmopolita Guadalajara Jalisco y hemos visto a personas de bastantes nacionalidades muchos latinoamericanos que los que hemos platicado hay gente de España también con la que pudimos de partir con gente de los Estados Unidos pero seguimos en una yada nada más la cuarta de este combate el cuarto rollo a la vista de los dos episodios hacia el frente Eury González el Millón González nos preguntamos por qué Millón decía que su manejador y él buscaba un sobrenombre pensaban algunos no les gustó y dijo centrado y así se quedó el apodo para Eury González que está de espada de la pantalla con la mano izquierda tratando de arrinconar a Saúl Canelo Álvarez Saúl levanta la guardia remete con dos manos el dominicano haciendo el rolling mueve la cintura el Canelo también que muestra defensiva interesante y de repente suelta a la derecha el Canelo estate quieto lo puso rápido fíjate que el dominicano tira muchos golpes pero no veo que tiene la potencia que tiene en otros combates bien engancha abajo de Canelo y el López de mano derecha ya sabe lo que va a la frente del dominicano Eury González grandes boxadores González a esa isla maravillosa la República Dominicana moviendo la cintura tranquilo fijo sereno el Canelo y gira la cintura y mete la mano izquierda a la boca de Eury González levanta Laguárez en concha golpes que banda frase dentro del Canelo se anima el dominicano a atacar también pero siempre que ataca se está entregando porque lo cautea lo recibe el mexicano así es tiene que ir a otro estilo porque de todas todas lo recibe lo repele y le pega el de Jalisco México ahí va Eury recibe gancho con la derecha abajo suelta el Canelo a las costillas y el Canelo más preciso en la acción boxística desde que es el cuarto episodio se anima el dominicano que también son grandes valientes del ring así nos ha rebasado dos de trece campeones del mundo República Dominicana y recibe ahora el millón la derecha y la izquierda responde también Eury por supuesto tiene lo suyo se ha mostrado muy confiado los días previos a esta pelea en Guadalajara Jalisco México Eury González pero aquí es el momento de hablar con los puños y de repente no hace bien hay que ratificar lo que hace el dominicano pero está poniendo condiciones Saúl el de Canelo fíjate que el millón está de visitante pero ha venido tantas veces a México desde el festival olímpico que ya se siente como de casa anda caminando por todos lados la gente lo reconoce está acostumbrado a viajar o sea que esa presión para él no pesa no tiene pánico ese músico hay que decidirlo pero aquí en la pelea que estamos viendo Mario requiere un poco más muestra bien las ganas bien Antillano mete la izquierda y la derecha sobre Saúl Álvarez deseo son golpes de repente que suelta a la izquierda a la derecha Eury González pero deja la ofensiva de Canelo y la guardia a media altura y cuando iba por él con la derecha ahora Eury González lo sorprende Campana termina en el cuarto en estilo igual el que sigue tratando de atacar es este hombre morenazo Eury González tiene que agarrarlo dale y agarrarlo dale y agarrarlo eso para abajo vaya trabajo no en la esquina de Eury González sacó en la coche